Es importante informar a toda la ciudadanía que al momento en este distrito tenemos localmente se han venido a registrar dos partidos políticos por parte del PRI, el Partido Revolucionario Institucional, y también el día de ayer tuvimos por parte del Movimiento Ciudadano los registros correspondientes para propietario y suplente de la diputación local. Seguimos en espera, hoy es el último día al registro de diputaciones de mayoría relativa, así que esperamos que hoy vengan a registrarse algunos otros partidos. Recuerden que también los partidos pueden registrarse en Ciudad Victoria, entonces estamos en espera de que algún partido se registre aquí con nosotros.